Dame tus ojos Dame tus pies, yo quiero vivir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Levanta tus manos al cielo El señal de que quieres que lucen tus manos Y dile a través de este coro M aquí, envíame a mi, Señor También se escucha No hay una necesidad Y por tus sombreros al campo van Hoy muchos se pierden Viven sin dirección Vagan como ovejas sin un pastor Dame aquí, envíame a mi, envíame a mi Yo iré por aquellos que vagan sin ti Déjame aquí, envíame a mí Déjame aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Déjame aquí, envíame a mí Déjame aquí, envíame a mí Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden, no, viven sin dirección Vagan como ovejas sin pasto Déjame aquí, envíame a mí Déjame aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Déjame aquí, envíame a mí Déjame aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Enquíame aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Enquíame aquí, envíame a mí Enquíame aquí, envíame a mí Ven aquí, envíame a mí Ven aquí, envíame a mí Soy yo por aquellos que vagan sin ti Ven aquí, envíame a mí Ven aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Ven aquí, envíame a mí Ven aquí, envíame a mí Yo iré, Señor, a donde tú me quieras enviar Yo iré a las naciones, Señor A llevar tu palabra a los que viven en oscuridad Ven aquí, envíame a mí Aleluya Oh, sí, Señor